Música Vivo la vida así, buscando ser feliz Voy creando cada día un nuevo camino, un nuevo destino para sonreír Vivo la vida así, buscando ser feliz Voy creando cada día un nuevo camino, un nuevo destino para sonreír Es que yo vivo así siempre en mi forma, buscando romper día a día las normas A pesar que el camino a veces se torna un poco gris, un poco distinto Yo sigo luchando, forjando un camino, porque sé que en mis manos está mi destino Siempre acompañado del poder del divino, que en todo momento oscuro intervino Sigue, vive, creyendo en tu amor, algo dice que se vendrá lo mejor Es el tiempo que cura el dolor, cicatrices pero del amor Yo sé que lograré toda mi meta, viajando al universo con otra libreta Estamos bendecidos por andar sin careta, tiempo al tiempo pero sin moriqueta Vence la adversidad desde la vida completa, la vida pasa rápido como bala de metra Bastas de sonidos de copeta, esto va cambiando entregando buenas letras Yo sé que la vida es cruel, no te dejes envolver No mires el pasado, el pasado ya se fue Yo sé que la vida es cruel, no te dejes envolver No mires el pasado, el pasado ya se fue Vivo la vida así, buscando ser feliz Voy creando cada día un nuevo camino, un nuevo destino para sonrar Vivo la vida así, buscando ser feliz Voy creando cada día un nuevo camino, un nuevo destino para sonrar Ajá, el Fosse One, el Fosse One, el Fosse One Es que ardeo Johans, el de futuro El maquillero en la pista